Tijuana con los calabaceados La loba del mal me dicen los que la dieron Pero a mí mi fuerza me hace y a mis moros se murieron Ahí va la loba del mal me dicen los que la dieron Pero a mí mi fuerza me hace y a mis moros se murieron Deberán ya que te lo decían Si no fuera por la loba aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Acción de pariente Una vieja que se molera salir de su cajón Le digo tu compañera y bala loba del mal Una vieja chinolera al salir de su deprán Le dijo a tu compañera, ahí va la ropa de mar De veras, ya tanto te lo decían Si no fuera por la ropa, aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Azapatearle, marama! ¡Azapatearle, marama! ¡Azapatearle, marama!